Y hasta ahora te quiero llevar directamente a Ucrania, hablar un poco de cómo sigue la situación y la ayuda de diferentes países. Es la oportunidad de Dinamarca quien decidió crear fondos de ayuda para Ucrania, estamos hablando, por un valor cercano de mil millones de dólares. Dinamarca creará este año 2023 este fondo de ayuda y así lo anunció el gobierno el día miércoles tras un acuerdo entre la casi totalidad de los partidos en el Parlamento. El proyecto fue aprobado por 159 de los 179 diputados de este Parlamento y el fondo se financiará por medio de una flexibilización de la política fiscal y una reorientación de parte de la ayuda al desarrollo. Además tendrá tres componentes, el apoyo militar a Ucrania, el más importante en términos de subsidio, contará con unos 780 millones de dólares en el año 2023. Y el apoyo a operaciones humanitarias y tarea de reconstrucción estará dotado con 170 millones de dólares y otros 57 millones se destinarán a iniciativas comerciales. Y atención, esto lo dicen ellos, no podemos esperar a que se dispare la última bala. Esto lo afirmaba el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars-Lok Rassus-Menn, al presentar este proyecto ante la prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!